¡Vamos a tocar la dirección! ¡No te jodré! ¡Cata los cojones! ¡No voy a meter aquí la poste también! ¡A ver si hay enferma! ¡A ver a qué coño de hospital, va! ¡Que no os ha dejado ninguno! ¡Me cago en los cojones! ¡No os hagáis! ¡No os rigáis! ¡Que me hagáis enfermo un poco duro! ¡A tolero! ¡Chao los huevos!